Solo sé que una vez No sé que mi cuerpo cambia desde un día Siento que yo no soy la misma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora, la oscura de la muerte No sé que mi espiria Y su poco a poco se puede la similidad Y en esta la luz de la similidad Y en esta la luz de la similidad No sé que mi espiria Y en esta la luz de la similidad Yo no sé, que mi cuerpo cambia de un día No sé lo que yo ya no soy la misma Que sea, que sea Ahora es esta noche que me dormía Y poco a poco se fue la mía Y es esta noche que me dormía ¡Gracias! 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 ¡Bravo el monte! ¡Gracias!